Soy el pastor Fabián López desde Nacadoches, Texas. Que el Señor les bendiga, mi nombre es pastora Julia López de la Iglesia Cristiana Rey de Reyes de Nacadoches, Texas. Te saludamos en el nombre de Jesús deseando que la gracia y la presencia de Dios esté sobre tu vida, sobre tu familia. Estamos orando y declarando que el Señor sigue siendo Rey y sigue gobernando y sigue haciendo cosas extraordinarias para ti y para los tuyos. Así que no reina el temor en tu corazón, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento esté sobre tu vida. Así que estamos declarando el Señorío de Jesús, bendiciendo tu vida y bendiciendo tu casa. Oramos unidos en Oasis. Somos Oasis.